Música Desde hace ya más de dos décadas, octubre marca la celebración de la campaña internacional de concientización de la necesidad de prevenir el cáncer de mama. Enfermedad que anualmente termina con la vida de más de medio millón de mujeres en el mundo. En nuestro país, el de mama es la segunda causa de muerte por cáncer de las mujeres. Cientos de sueños truncados, de esperanzas quedadas en el camino, de mucho dolor que no desaparece nunca. Nuestra lucha contra el cáncer de mama tiene que ser cotidiana. La prevención debe ser parte de la rutina de cuidados de nuestra salud. Está en nuestras manos impedir que nuestras vidas y las vidas de las mujeres de nuestro entorno sean arrancadas por una enfermedad que podemos prevenir y curar. Motivarnos a actuar es el objetivo de la celebración del mes de la lucha contra el cáncer, a la que el despacho de la primera dama se une como protagonista mediante el desarrollo de numerosas actividades. Queridas amigas, las invito a ver el video que presentamos a continuación, donde encontrarán información importante sobre esta enfermedad y cómo podemos ponerle freno, pero también en motivos y aleccionadores testimonios de mujeres sobrevivientes. El cáncer de mama puede ser vencido. Unamos nuestras voluntades para lograrlo. ¡Vamos, vamos! ¡Anímate a cuidarte! El despacho de la primera dama, Cándida Montilla de Medina, impulsa el programa Mujeres Saludables, que involucra no solo la voluntad de preservar la vida a través del diagnóstico temprano del cáncer de mamas, sino también esencialmente lograr, como ya comienza a sentirse, un cambio de cultura en la sociedad frente a la necesidad de prevenir enfermedades. Cuando me diagnosticaron cáncer de mama, fue algo catastrófico para mí, porque nadie va a recibir eso de forma ligera. Aún estando en el consultorio, él me dijo, tengo una mala noticia que darte, pero no sé cómo dártela. Mira, es un momento muy difícil. Es una cosa que tú nunca esperas que te llegue a ti, ni que te va a pasar a ti. Realmente me sorprendió. Tenía hijos pequeños. Y indudablemente que me preocupó sobremanera. Una noticia que francamente no esperaba. ¿Cuál fue mi primera impresión? Bueno, pensar que el mundo se había acabado. Yo tenía un bebé de seis meses, acababa de destetarlo. Y quizás pudiera decir que mi mayor error fue el no hacerme la mamografía, pero ¿quién embarazado y con una criatura de seis meses piensa que puede tener una situación como esa? Desde el año 2013 a la fecha, el despacho de la primera dama a través del programa Mujeres Saludables ha propiciado la práctica de más de 6.000 mamografías a igual número de mujeres en distintos puntos de la geografía nacional. Más de 150 charlas sobre la importancia de practicarse la mamografía y el manejo psicológico en la familia en caso de resultar positivo el diagnóstico, han sido dictadas con la asistencia de más de 15.000 mujeres en distintos puntos del país. Estas acciones se han llevado a cabo en instituciones públicas y privadas, en operativos desarrollados en lejanos pueblos del país y en hospitales que forman la red sanitaria del programa Mujeres Saludables, a través de cuyo centro de llamadas, el despacho de la primera dama, concerta citas para las mamografías de las interesadas totalmente gratis desde cualquier punto o lugar. Es muy duro cuando uno se ve calva, sin ningún tipo de pelo en el cuerpo. Mi familia sí le afectó porque ellos no tenían con qué aportar. Le pedí a mi Dios que me diera tranquilidad y ecuanimidad para poder decirle a mis hijos lo que me estaba pasando. En el momento no es fácil y amargo. Es importante entender la magnitud del problema que tenemos, escuchar lo que nos dice nuestro médico y obviamente tomar las decisiones. Y de ahí en adelante, seguir al pie de la letra lo que nos recomiendan hacer. En el periodo septiembre 2013-2014, el programa Mujeres Saludables ha concertado en su centro de llamadas o call center más de 3.000 citas a mujeres para acudir a centros de salud a practicarse sus mamografías totalmente gratis. También ha realizado 53 operativos en instituciones, barrios, municipios en los que ha practicado mamografías a casi 3.000 mujeres. Estas realizaciones revelan la construcción de una nueva cultura en el compromiso de la mujer consigo misma y su familia de velar por su salud como parte transversal de las políticas públicas sociales que desarrolla el gobierno de Danilo Medina e impulsa el despacho de la primera dama, Cándida Montilla de Medina, a favor de los dominicanos. Porque a nivel mundial y en la misma República Dominicana, el cáncer de mamas es el de mayor incidencia y la segunda causa de muerte entre las mujeres. Las estadísticas son claras y aterradoras. La prevalencia y mortandad del cáncer de mamas irá en aumento en los próximos años, ya que según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud para 2025, habrá hasta 2 millones y medio de nuevos casos y hasta 600.000 muertes en el mundo. La parte positiva está en que el cáncer de mamas es uno de los que más avances han logrado en su tratamiento con un alto grado de efectividad si se detecta en fases tempranas. Pero para lograrlo, es imprescindible que las mujeres de más de 40 años puedan practicarse las mamografías en la rutina de los servicios médicos en forma periódica. Es por esto que la primera dama de la República incrementa los esfuerzos en la lucha contra este mal a favor de las mujeres dominicanas y bajo el lema de ¡Anímate a cuidarte! Nos invita a que nos unamos, porque indiscutiblemente, juntas podemos. Luchemos hasta detenerlo. Me hacía mi sono y mi mamo todos los años. O sea, nada más había pasado de un año para otro y ya el cáncer estaba ahí. A mi vecina y a mi gente que deben de hacerse su mamografía. Que se la hagan, porque si yo hubiera andado más rápido, eso no me hubiera pasado. Una gran oportunidad que tenemos nosotras las mujeres dominicanas en este momento y es de ir a hacerse chequeo cada seis meses. Pero que se la hagan a partir de los 30. Son mamografías las que no han tenido hijos, pero que se chequeen antes de los 40 años. Les exhortamos a acudir cada seis meses a las unidades de mamografía de los hospitales públicos o a los centros privados de su preferencia para hacerse exámenes de control. Quisiera llegar a tantas mujeres dominicanas, a tantas mujeres del mundo, invitarlas a que se chequeen. No hay que tenerle miedo a la enfermedad, no hay que tenerle miedo a un diagnóstico de cáncer. Hay que tenerle miedo a no encontrarlo a tiempo. El despacho de la primera dama ha realizado más de 6.000 mamografías a igual número de mujeres que han visto reverdecer sus esperanzas y expectativas de vida para el bienestar de ellas mismas y de sus familias, asistiendo a uno de los operativos o acudiendo a los centros de salud de la red hospitalaria. El programa Mujeres Saludables cuenta con cuatro mamógrafos móviles y una red hospitalaria compuesta por 14 centros en distintos puntos del país. Hospital Central de las Fuerzas Armadas en Santo Domingo, Hospital General de la Policía Nacional, Hospital Dr. Luis Eduardo Aibar, Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia Santo Domingo, Fundación San Josefs Santo Domingo, Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana en Herrera, Hospital Regional Dr. Vinicio Calventi Los Alcarrizos, Hospital Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea San Isidro, Unidad Médica del Plan Social de la Presidencia en San Susi, Santo Domingo Este, Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, Santo Domingo Este. En la región del Cibao, Instituto Oncológico Regional del Cibao Santiago, Hospital Dr. Luis Morillo Quín, La Vega. En el Este, Hospital Dr. Teófilo Hernández, El Ceibo. Y en el Sur, el Hospital Regional Docente Dr. Alejandro Cabral, San Juan de la Maguana. Chequearse y prever es lo más valioso. Yo sugeriría a cada mujer que en cualquier momento tenga la oportunidad de hacerse la que se la haga. Y sobre todo que sigan las instrucciones de hoy día de los médicos en cuanto a la frecuencia y cuándo hacérselas. Y si yo estoy aquí ahora fue porque tomé una prevención a tiempo, una buena evaluación. Y una de las cosas que yo aconsejo es que siempre se haga una auto-evaluación, más cada cierto tiempo cuando corresponda hacerse los estudios encaminados a detectar lo que es el cáncer de mama. Y hoy yo puedo decir que cuando se detecta a tiempo, se puede. Y lo puedes vencer. Yo soy una prueba de eso y te lo digo y te lo repito. Si quieres, se puede. El cáncer de mama es una enfermedad que cuando se diagnostica a tiempo, tiene una curación superior a un 90%. Gracias al despacho de la primera dama, todos estos estudios los estamos realizando de manera gratuita. Y cualquier paciente que se diagnostique con la enfermedad, recibirá todo su tratamiento de forma gratuita. A ti mujer te digo, anímate a cuidarte. Vamos a defender la vida. Una mamografía a tiempo puede ser la diferencia. Anda, juntas podemos combatir el cáncer de mamas. Luchemos hasta detenerlo. Gracias. 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 Gracias.